Hola muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más a mi canal, soy Daciel y este vídeo va a ser cortito básicamente porque quiero ya intentar poner un borrón y cuenta nueva, explicar por qué llevo este tiempo de ausencia desgraciadamente por supuesto pues por razones negativas. Vamos a situarnos en hace tres meses, hace tres meses ya sabéis que mi abuela materna que vivía con nosotros aquí en la casa pues enfermó, ingresó en el hospital y que justamente un mes después pues falleció. En ese tiempo yo subí vídeos pero no tanto y por supuesto pues había explicado también los motivos. Después de eso justamente yo caí un poco enferma, estuve en el hospital también pero bueno salí y todo bien. Luego era todo periodo de exámenes, perdí un poco internet y bueno no hace ni dos meses que falleció mi abuela materna que pues el día 29 falleció mi abuela paterna después de haber salido también una semana ingresada al hospital. Creo que no había avisado de que mi otra abuela ingresó al hospital, no lo sé, la verdad es que no tenía la cabeza muy para allá y falleció dos días antes justamente de su cumpleaños. Justamente por eso no he estado subiendo vídeos y bueno eso no mucho más. Estoy bien dentro de lo que cabe para toda la situación y demás como debería de ser y justamente grabo este vídeo para intentar quitarme un poco esa losa de arriba de carajo cómo voy a grabar el primer vídeo y demás intentar que ya mañana pueda volver a estar en la actividad normal porque es que al fin y al cabo lo necesito para despejar la mente. Tengo mucho tiempo libre, aprobé, no lo dije tampoco, o sí, lo dijo Kilen por mí, no lo sé. Estaba en exámenes para acceder a la universidad y logré acceder, así que bien. Y bueno, eso, gracias a todos por los mensajes de ánimo. Mañana intentaré, por supuesto, seguro que lograré grabar un vídeo ya normal y con entusiasmo, que es lo que siempre necesitamos y sé que también es lo que mis dos abuelas pues así querían y así les gustaría verme. Así que nada, todo lo que pueda decir ahora mismo es algo que seguramente ya se ha escuchado muchas veces, aprovechar el tiempo y demás y qué carajo, es algo que uno tiene que vivir realmente para saber lo que es así. Y todo es algo que, un sentimiento que llegaremos a sentir desgraciadamente en algún momento de la vida pero que también pues nos ayuda a comprender la importancia de los buenos momentos. Así que nada más porque realmente no tengo mucho más que decir ahora mismo y no estoy aún muy preparada para hablar de este tema sin llegar a quebrarme del todo. ¿Cómo no quiero eso? Pues lo dejo por aquí. Así que ese ha sido el motivo de la ausencia. Ha sido, bueno, creo que sin temor a equivocarme, 2015 de momento es el peor año de toda mi vida porque desde que empecé el año todo ha sido cosas negativas. Que parece que no tengo un poco de tiempo bueno, pero del mismo modo que llegan estas noticias también pues en el ámbito familiar llegan otras positivas como mis primas que están a luz, que vienen nuevos seres. Así que nada, un saludo a todos, disfrutad y este no es el mejor vídeo que, ojalá, jamás tuviese que hacer un vídeo así. Pero creo que en parte lo necesitaba, esto no es nada del otro mundo y yo, no sé, necesitaba romper un poco con eso y que el próximo vídeo no simplemente se te rase de jojojo, ya, 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 que guay, ya, me iba la pepa. Era algo necesario y creo que a mí me viene bien. Quiero agradecer también a Kilen por la enorme paciencia que ha estado teniendo conmigo estos días. Soy el más cercano a un ser cascarrabias y lleno de, no sé, de algo malo. Pero ya, mejor, así pues, ya cuatro minutos que me extiendo de vídeo, así, más no quiero. Que vaya todo bien, mañana espero que pueda intentar iluminaros un poco con una sonrisa con mis tonterías que al fin y al cabo no son pocas. Chao.